La lucha contra la corrupción es fundamental, son pilares importantes para que se desarrolle nuestro país. Presidenta, tenemos que hablar porque acá hay supuestos actos de corrupción y ya tengo los expedientes, necesito darle cuenta a usted. Rosa Gutiérrez Palomino, amiga de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y mujer de su total confianza desde que llegó al poder, nombrada por este gobierno en su gabinete. Aquí se le ve junto a Dina, ambas felices, no había duda de que era el momento con el poder. Excelentísima Presidenta de la República, doctora Dina Boluarte, como no recordar sus palabras cuando nos conocimos, fue usted cuando me dijo, señora Ministra, hoy que inicia su labor, queremos un trabajo desprendido 24 por 7, y hoy estamos aquí para hacer realidad ese encargo, señora Presidenta. Somos un gobierno serio y lo que promete, lo cumple. Muchas gracias. Esta es una de sus últimas apariciones públicas de Gutiérrez Palomino junto a Dina Boluarte. Ahora ambas son los protagonistas de una historia de tráfico de influencias al más alto nivel. La ex amiga, que sabe demasiado y que sin que le tiemble la voz, denunció presiones de la Presidenta del Perú ante la Fiscalía. Rosa Gutiérrez, separada ya del poder, tiene mucho más que decir. En exclusiva, la declaración de la ex Presidenta Ejecutiva de Salud ante el Ministerio Público. Durante tres horas habló de todo. Su testimonio es fundamental y en su recuento salpicó a dos asesores presidenciales y tocó hasta la mismísima Dina Boluarte. Once días estuvo en la Presidencia Ejecutiva de Salud y en ese corto tiempo, según su versión en E-Salud, la pobredumbre estaría en su centro de compras y en su versión estos tres procesos de licitación ya fueron denunciados. La contratación de un servicio de vigilancia, la compra de ambulancias y el convenio de préstamos en salud, todos procesos con millonarios presupuestos en juegos. Todo lo que dijo la otrora amiga de Dina Boluarte ante el Ministerio Público y todo lo que aún sabe aquí en Contracorriente. El primero se trata del concurso público número 7-2022 de servicios de seguridad y vigilancia para las redes asistenciales de salud a nivel nacional, por más de 624 millones de soles y han sido postergadas 40 veces. El segundo caso es el proceso de adquisición de 99 ambulancias por 65 millones de soles, donde aparentemente de las especificaciones técnicas se advierte que podría estar orientado. El tercer caso es el desembolso de 30 millones de soles como préstamo que efectúa E-Salud a la empresa Svixac. El primero es este convenio de préstamo de financiamiento y fortalecimiento que suscribe E-Salud con la empresa Svixac. Este convenio fue suscrito en el año 2021. Entonces, un año y medio antes que yo ingrese a E-Salud, se suscribió ese convenio. El segundo tema es respecto a la integración de mercado para la compra de 99 ambulancias. Estas ambulancias aún no han sido compradas, por lo menos el día de la declaración aún no habían sido compradas. Ni siquiera se había convocado el procedimiento de selección, que es una licitación pública. El comité de selección decidió hacer estas 40 postergaciones. Las razones están en el expediente. Estas 40 postergaciones se dieron antes que yo asuma la gerencia general, que fue el 23 de mayo de este año. El gerente general tiene la facultad de visar todos estos documentos de los procesos de selección y tiene facultades para pedir informes a todas las áreas y debe dar cuenta a su jefe inmediato, que es el presidente ejecutivo. Pero no me dio cuenta de ello. Es Iván Pereira Villanueva, exgerente general de salud y la manzana de la discordia entre dos amigas que hoy se acusan mutuamente. Según Pereira, este no tenía por qué darle explicaciones a Rosa Gutiérrez sobre las licitaciones que se llevaban en E-Salud. Sin embargo, esta confirma que la relación entre ambos siempre fue tensa. Lo convoqué a mi despacho y le pregunté por los tres procesos de selección mencionados anteriormente para que me dé cuenta de eso. Para esto ya lo había cesado y me dijo que yo me voy antes que él se vaya. Se paró y se fue. No habían terceras personas en mi despacho, solo estábamos los dos. Esto sucedió el viernes 14 de julio del 2023. ¿Esto sucedió? ¿Es verdad? No, es falso. No me pidió cuentas de nada, en realidad. Como repito, fue solamente un diálogo. ¿Nunca le dijo usted se va antes que yo me vaya? No, es falso. Tan falso como todo lo que estamos viendo que se está evidenciando con documentos. Y ahora también hasta la lógica lo desmiente, ¿no? Porque yo ya me había ido en la mañana. Ya no era gerente general. Pero Rosa Gutiérrez, la amiga en desgracia, se ratificó. Le dijo a la fiscal Karina Kineche que sus últimos días en E-Salud fueron de mucha tensión y que esa presión llegaba desde Palacio de Gobierno. Dina Boluarte usó a sus hombres de confianza, Morgan Quero y Enrique Vilches Vilches, el jefe de gabinete de asesores y el secretario de la Presidencia de la República. Ambos pidieron no despedir al gerente general de salud, Iván Pereira. Desde el 989 a mi número 991 fue la llamada del señor Morgan Quero. El viernes 14 de julio del 2023, desde las 8 y 41 de la mañana, luego, 12 y 19 de la tarde, fueron varias llamadas, todas por WhatsApp. Asimismo, dicha persona me envió mensajes de WhatsApp, los cuales no alcancé a leer en su totalidad, debido a que algunos fueron borrados inmediatamente. Solo alcancé a leer uno que decía a las 6 y que también fue borrado. Procedí a hacer capturas de pantalla de esas comunicaciones, pero solo aparecen los mensajes que yo envié y las llamadas verificadas. Tal como se aprecia en las impresiones de dichas capturas, se acompañó en un total de cinco folios. Morgan Quero es el jefe de gabinetes de asesores que acompaña a la presidenta, Dina Boloarte, a todos sus viajes. Y sería llamado en los próximos días a la Fiscalía a declarar. Buenas tardes, señor Morgan. No, no, no voy a intervenir sobre un proceso, porque no tengo conocimiento de esa investigación de la Fiscalía, pero cuando usted me está comentando eso, yo no quisiera, digamos, que intervení. ¿Usted la llamó? No puedo yo afirmarle ni desmentirle, porque justamente es parte de una investigación, es lo que usted me está informando. La declaración de Rosa Gutiérrez también salpica a Enrique Vilches Vilches, secretario de Palacio de Gobierno y amigo del hermanísimo Nicanor Boloarte. Me comunicó el jefe de gabinete desde el número telefónico de aquel que ya precisé en respuestas anteriores. Me pasó con la presidenta Dina Boloarte. Ello sucedió el día 14 de julio del 2023. No recuerdo exactamente la hora. ¿Usted conoce al señor Morgan? ¿Tiene algún amigo? Ya sabemos que usted en algún momento trabajó con la señora Dina Boloarte. No sé si de repente la amistad va por allí. No, conozco a la doctora Dina Boloarte, por supuesto, del año 2005. Entonces, como conozco a decenas de personas de RENIEC y de diferentes entidades... ¿Usted en el 2005 trabajó con Dina Boloarte en RENIEC? No, sí. Es decir, ella trabajaba en un área, yo trabajaba en otra área. Ella trabajaba en la gerencia de administración, me parece recordar, y yo en la gerencia de asesoría jurídica. Nunca tuvimos una relación funcional de dependencia ni de subordinación, y tampoco trabajamos en la misma área. Y aún así hubiera sido, estamos hablando de... Tenían un trato cordial, digamos. Veinte años atrás, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, como con todas las personas que trabajaba en RENIEC, sí, pero eso no hace ni tiene relación alguna con lo que ha pasado en este momento. Además, señaló que a los pocos días de haber tomado esa decisión, recibió la llamada del jefe de gabinete de la presidencia, del secretario general de Palacio de Gobierno, y finalmente de la presidenta, Dina Boloarte. Según su versión, ellos le solicitaron revertir su decisión o dejar por 15 días más en su cargo al funcionario. Precise, ¿qué fue lo que le manifestó la presidenta Dina Arecilia Boloarte Segarra en dicha comunicación? Ella me dijo textualmente, Rosita, repón al gerente general. Entonces yo le respondí, Presidenta, tenemos que hablar, con lo que concluyó la comunicación. No es su amiga. Repito, el grado de afinidad que pueda haber con una persona es un tema personal y no involucra en absoluto los temas que están acá. ¿Una llamada es personal? ¿Llamada que yo hice? No, llamada que me hicieron a mí tampoco. Estamos hablando de una especulación, una conjetura de la señora. Ella tendrá que demostrar eso. No puedo pronunciarme sobre temas de terceras personas. Repito, quedaría una irresponsabilidad, una falta de respeto de la cual precisamente me ha metido en todo esto. Es sencillo. ¿Sigue siendo amigo de la señora Dina Boloarte usted? Las relaciones con la doctora Boloarte siguen siendo las mismas que siempre. ¿Cuáles? Amicales. Como te repito, estás hablando de un tema de sensación personal, lo cual acá estamos para tratar temas profesionales y técnicos. Pero la pregunta es sencillo. ¿Es usted o no es usted amigo? No es que sea sencillo o compleja. Es que no viene al caso. La señora Presidenta de la República respeta absolutamente los estándares éticos y no tiene ninguna decisión ni influencia para favorecer ni mucho menos a un acto irregular. Eso se lo digo con convicción y con conocimiento de causa. Si bien es cierto la génesis de todas las acusaciones de Rosa Gutiérrez se basan en las licitaciones y posibles actos de corrupción, aquí llama la atención el concurso de seguridad y vigilancia que se postergó 40 veces para llegar a fase de desabastecimiento fue la propia Rosa Gutiérrez quien firmó una adjudicación directa beneficiando a la supuesta empresa que según ella tenía avisos de corrupción. Este es el documento donde Rosa Gutiérrez Palomino estampa su firma y da luz verde para pagar más de 6 millones a 6 empresas de seguridad. Con este documento Rosa Gutiérrez avaló el supuesto desabastecimiento del servicio en E-Salud. La denunciante también termina involucrada en su propia denuncia de corrupción. Seguimos ante dichos seguimos ante conjeturas y los únicos documentos que se vienen mostrando míos y de terceros incluso oficiales son estos con los cuales termino de aclarar y doy por cerrado este asunto y si la fiscalía tiene bien llamarme y requerirme estos documentos con todo gusto lo voy a proporcionar. Claro que sí. Aquí alguien miente. ¿Miente la señora Gutiérrez o miente el señor Pereira? Cada quien se puede atribuir la verdad que está a favor suyo pero sin embargo quien lo demuestra es que finalmente pide la razón. Empezó el remesón con el testimonio de Rosa Gutiérrez. A ella no le ha temblado la mano para acusar a la mismísima presidenta Boluarte y a su entorno más cercano. Lo visto aquí es una pequeña parte de lo que se viene. Sus propias palabras llegaron a la cúspide y los chats se encargarán de contar esta historia que linda con el tráfico de influencias. son los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!